Como el espíritu, la radio surge donde quiera, no importa la hora, el clima, el espacio. Por eso, como cada dos años, la Quinta Bienal Internacional de Radio te espera. Conferencias, cursos, talleres, encuentro internacional de radioastas, audiciones y exposiciones de arte sonoro. Del 17 al 21 de mayo, en la Ciudad de México. Déjate seducir por el encanto íntimo de la radio. Convoca, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de Educación Pública.